y de verdad que hace muchos años que no lo diría y me ha dado mucha alegría de verlo y que disfrutando a mí ha sido un placer estar aquí con todos ustedes otra vez más y bueno que sean muchísimas veces pero venimos con muchas tantas horas de muchos espectáculos de estos que siempre estén en lengua de llenas o más como gustaba otra vez pero por tema del COVID y demás pero bueno que encantada de estar con ustedes muchas gracias a la directiva gracias por estar aquí gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente familia gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video chau 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 chau